Parece un bebé mendocino, hay un mendocino que logra ser rescatado y que dice que su bebé de un mes fue arrastrado por las aguas. Un gomón en el que viajaban 20 personas que iban a cruzar la frontera entre Salta y Bolivia se pinchó en las aguas del río Bermejo, a la altura de la localidad salteña de Aguas Blancas. El dramático suceso ocurrió con una barcaza que había partido en la mañana del miércoles con 20 personas a bordo, quienes intentaban atravesar la frontera de manera ilegal. Según revelaron las autoridades y algunos sobrevivientes, el gomón se rompió al atravesar una palizada. Muchos de los ocupantes saltaron al agua para salvar sus vidas intentando nadar hasta la orilla. Bueno, lo cierto es que la búsqueda de las 5 personas o de las personas es intensa. Hay un comando operativo integrado por más de 100 efectivos de la Comisaría 26, la División Lacustre y Fluvial, Bomberos Voluntarios, Gendarmería Nacional, Rescatistas Voluntarios. Todas esas personas están en pos de buscar a aquellos que han sido arrastrados por las aguas. Principalmente al bebé Mendoza. Exactamente. Había tres mamás, una de 5 años, la otra era tenían bebés chiquitos. Estábamos en el medio. El hombre le dejó, me decía, vamos para allá, para el rincón. No, vamos más para abajo, para abajo. Y cuando llego para abajo estaban como olas. Es ahí donde la gente estaba nerviosa. Se alteraba, se ha empezado a saltar del gomón. Hay un montón de gente, pero yo no, me quedé junto con la mamá. Había un palo, en el palo, no sé cómo se ve esto. Se ha pinchado en el palo. Se ha hecho a un lado. Y bueno, yo ya estábamos casi al borde de crevas de casa, junto con tres mujeres. La mamá, la mamá con el bebé, le lloraba. La otra de 5 le agarró, tapó la cara y se lo llevó en el gomón. No ha saltado, no quiso saltar con su hijo. Nada. Nada. ¿Cuántos se quedaron en el gomón? No, no sé, no recuerdo bien. Solamente me acuerdo de las mamás que estaban conmigo.